Muy buenas tardes amigas y amigos seguidores de la página digital La Trompuda de Zapotlanejo sean ustedes bienvenidos a nuestra cuarta edición de nuestro programa de La Trompuda mi nombre es Manuel Upercio Moreno y les doy la bienvenida quiero mandar también un saludo especial a mis amigas y amigos a mis paisanas y paisanos que se encuentran viéndonos y escuchándonos desde los Estados Unidos bienvenidos a su programa La Trompuda de Zapotlanejo un saludo muy especial también para nuestro productor Jesús Upercio que se encuentra siempre echándole todos los kilos para llevar a cabo la realización de este programa gracias a las peticiones y a los comentarios que nos hicieron nuestras paisanas y paisanos que nos escuchan y nos ven desde los Estados Unidos hemos grabado unas escenas de Zapotlanejo, esperemos que le gusten las hicimos con mucho amor y con mucho cariño le invito para que nos acompañe a ver un lugar muy especial el Barrio de la Ceja vamos a ver que nos encontramos ahí y regreso con usted ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 like le recordamos que tenemos el canal de youtube para que lo visite y se suscriba y nos eche la mano que le parecieron estas imágenes de este barrio sumamente especial que nos recibieron con mucho cariño nuestras amigas y amigos la ceja hermoso verdad y bien continuamos con nuestra siguiente cápsula nos también nos han pedido desde los eeuu desde zapotlanejo personas que de alguna forma salieron de este municipio y añoran ver a su pueblo por eso le presentamos estas imágenes con mucho amor y con mucho cariño especialmente para usted apóyenos comparta las publicaciones ahora le invito para que vayamos a ver estas imágenes del sagrado corazón del templo del sagrado corazón un templo hermosísimo donde nos permitieron tomar estas imágenes un saludo muy especial a la guarita encargada de este templo que nos permitió realizar estas tomas un saludo muy especial para ella y que dios me la bendiga mucho gracias gracias por esta gran colaboración ya que le vamos a presentar a usted amiga y amigo que vive fuera de nuestro hermoso municipio esas imágenes de este hermosísimo templo el sagrado corazón sin más preámbulo vayamos a ver estas imágenes y ¡Suscríbete! 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 La 6, Fátima. La 7, Nayeli. La 8, Katy. La 9, otra Nayeli. Y la 10, Lucero. Y la 11, Deneva. La trompuda. La trompuda aquí en el fútbol. Y aquí nos acaban de dar nombres del equipo Zapotlanejo. Con la número 1, Joydi. Con la 4, Norma. Con la 5, Faustina. Con la 8, Margarita. Y con la 10, Paulina. La super estrella del equipo Zapotlanejo. Con la 11, Panchita. Las alineaciones fueron presentadas por la trompuda de Zapotlanejo. Aquí vamos a hablar un poco de este equipo. Vean ahí, el partido está durísimo. Se pelea mucho. No se sabe para dónde ir y para dónde. Pero una de las habilidosas de este equipo Zapotlanejo, podemos decir que es Paulina. Paulina. Seleccionada Jalisco. Y está aquí. Es la mejor ubicada del rating de Zapotlanejo. Y está aquí. Vemos la jugada. La jugada. Ven ahí. La tiene Paulina. Paulina la habilidosa. Qué habilidosa es. Ven ahí. La pasan. El tiki-tiki-taka-taka. Están haciendo unas con otras. Ven ahí. Vean el gol. Le da un pase. La tiene. La sorprende. Y goooooool. Y vemos el gol. El gol. Lo platicamos todos. Fue un golazo. Pero esa jugadora Paulina es una estrella del equipo Zapotlanejo. Mete ese gol y hace que todos estemos bien gustosos. Gracias por ese gol, Paulina. Nos vamos al estudio de la trompuda. Vamos. Bueno amigos de la trompuda deportes. Después de haber visto esas imágenes de esas chicas tan bellas y la liga de aquí femenil de Zapotlanejo. Les decimos nos vemos para la próxima semana. Que tengan muy buenas noches. Y les esperamos ahí like en la sección deportiva de Juan Pablo Pulido. Se despide. Les decimos muy buenas noches. No se duerma sin ver este programa. Adiós. ¿Qué le pareció este gran partido de damas que pudimos apreciar en la unidad deportiva de San Martín? Muy buen partido que presentaron estas chicas y que nuestro amigo Juan Pablo de deportes del área de deportes y realizó algunas tomas improvisadas para presentárselas especialmente para usted. Gracias a nuestro amigo Juan Pablo por esa gran labor que realiza con nosotros en el programa y en la edición de la trompuda de Zapotlanejo. Mis amigos, un programa corto para no aburrirlos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios. Que Dios me los cuide. Buenas tardes. Amiga, amigo, paisanos. Que Dios los bendiga. Buenas tardes. Hasta la próxima edición del programa La Trompuda de Zapotlanejo.